Placer enorme de poder estar en este lugar por primera vez. Si bien hemos andado dando vueltas por distintos lugares, es la primera vez que tengo el placer de tocar aquí en la ciudad de Jauregui, en este queridísimo pueblo. Vamos a hacer una zambita que va a estar presente en este segundo material discográfico. Zamba clásica, se llama La Candelaria. Y para esto voy a invitar a una parejita de baile que tengo por ahí. Dos chiquitos que pertenecen en realidad al grupo de danzas Horizontes Argentinos. Le damos un aplauso para Grecia y Sebastián. ¡Che, bien fuerte el aplauso! ¡Ahí va! Nació esta santa en la tarde, cerrando ya la oración. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. La cuna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. La cuna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol. Que morirán al pasar, el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad. Se ha de alegrar, se ha de alegrar el camino sántico, la noche de 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 la noche. Que se duerma la guitarra, hueca de voces que van, sacando a flor de la tierra. Recuerdos queridos que no volverán, sacando a flor de la tierra, recuerdos queridos que no volverán. Zamba de la candelaña, que cuando amares caerán. Recuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mi trasnochar. Recuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mi trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad. Se ha de alegrar el camino sántico, la noche de 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 la noche CC por Antarctica Films Argentina